Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón de tan cantador Me toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Y me te trajo a mi hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Pero sabré si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero si entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte por toda la vida No me importa si aún no te interese Que tu alma mi mano para huir de esta infinita oscuridad Gracias por ver el video.